En cada ciudad hay una historia, en cada pueblito una canción, en cada paraje un personaje, con ganas de abrir su corazón. De la cordillera hasta la playa, de Humahuaca al Viguel bien al sur, ríos, bosques, hielos y montañas, no importa si hay nieve o cielo azul. Dale, arma tu valija, subite y vení, vamos a dar una vuelta por todo el país, arte, música e historias, bailes y ricas comidas, por caminos, calles y avenidas. Qué asombrosos son los viajes, con samba y con nina, ay qué linda que es nuestra Argentina. Para esta aventura no hay pasajes, nadie va a perderse esta excursión, ya tenemos listo el equipaje, tu boleto es la imaginación. Vamos que ya empieza el viaje con samba y con nina, vamos por las rutas argentinas. Viajes de samba y nina por la Argentina. ¡Qué divertido! ¡Yujú! ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro asombroso viaje de samba y nina por la Argentina. Mirá Mar, hice otro origami. Uy, te salen increíbles, Mau, me encantan. Sí, me puse a hacer nuevos porque estuve buscando los que me puse a hacer de mi bolsito de origami, si no los puedo encontrar en ningún lado. Pero bueno, hice este para nina. Ay, qué lindo, yo también quiero uno. Ay, sí, bueno, y este lo hice para samba. ¿Y para mí? Bueno, también te voy a hacer. Ay, es que los quiere intercambiar en la Feria del Trueque. ¿En la Feria del Trueque? ¿Qué es la Feria del Trueque? Ah, es que Clementina me estuvo contando a dónde vamos a ir, sí, anoche nos quedamos charlando esta tarde. Así que, hola Clementina, ¿le querés contar a Mara a dónde estamos yendo? Avisen la próxima que se junta. Buenos días. Hoy vamos a visitar La Quiaca, una ciudad de la región de La Puna. Se ubica en el extremo del país. Es una ciudad fronteriza rodeada por dos ríos, uno de los cuales es límite con Bolivia. Si ingresamos a la Argentina por el paso fronterizo La Quiaca, Villazón, nos encontramos con un cartel que indica Bienvenidos a La Quiaca, Ushuaia, 5.121 kilómetros. A lo largo de esos 5.121 kilómetros se extienden todos los paisajes de nuestro país. ¡Qué lindo! Y aparte los estamos conociendo todos. ¡Qué oportunas! ¡Sí, qué oportunas! También vamos a pasar por la manca fiesta o fiesta de las ollas, donde, entre otras cosas, hay trueque. ¡Sí! Hay intercambio de objetos, así que yo estoy considerando poder intercambiar mis origamis por otras cosas. Muy buena idea. ¡Hola! Yo también quiero cambiar cosas en la fiesta de las ollas. ¡Hola! ¡Sí! ¿Pero qué podemos cambiar? Mmm... ¡Ya sé! Yo tengo una bolsita donde me quedaron algunas chipas. ¡Genial! Y yo tengo un par de zapatillas que están como nuevas, pero ya me quedan chicas. ¿Me las intercambiarán por una a su talle más grande? ¡Seguro! ¿Y vos por qué cosas te gustaría intercambiar la bolsita de chipa? ¡Por una bolsa más grande de chipa! ¿Qué seguís buscando? ¡Ay! Sí, es que tenía un montón para intercambiar, pero no los puedo encontrar. ¿Los habré guardado? Bueno, ya estamos para partir. Nina, ¿me pasas tu bolso? ¡Espectacular! ¡Listo! ¿Algo más? ¡Sí! ¿Y eso? Estos son papeles para hacer origami. ¡Ah! ¿Vos sabés hacer origami? ¡Por supuesto! ¡Ah! ¿Pero no te la puedo creer? ¿Cómo no me lo dijiste antes? ¿Quieres que te muestre? ¡Por supuesto que sí! Bueno, mirá. A ver. Agarrás así una hojita cuadradita, la doblás hacia la mitad en diagonal, en la otra mitad en diagonal... Y ahora tan simple como juntar las puntas hacia el centro. ¡Ajá! Puntas hacia el centro, así. Puntas hacia el centro. ¡Bien! Así. 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 Y cuando tenés las cuatro puntas hacia el centro, ¿sabés qué hay que hacer, Mar? ¿Qué? Es una pavada. A ver. Simplemente lo das vuelta y repetís el mismo proceso. Puntas hacia el centro. ¡Ah! ¡Sí! ¡Puntas hacia el centro! ¡Puntas hacia el centro! ¡Pará! Yo me acuerdo. Yo esto lo hacía cuando iba a la escuela. ¡Puntas hacia el centro! ¡Me encantaba jugar! ¡Puntas hacia el centro! ¡Puntas hacia el centro! ¡Puntas hacia el centro! Algunos de los chicos y chicas lo conocen también. Bueno, y ya está. ¿Cómo? Claro. Ahora solamente mirá. Acá hay solapita. Abro solapita. Abro solapita. Abro solapita. Abro solapita. Abro solapita. ¡Ay, a ver! Y tenemos un origami. ¡Ay, me encantó! ¡Ay, lo puedo ver! ¡Me gusta! Está bueno, ¿no? Sí, mirá. Yo me acuerdo que hacía así. A ver, elegí, elegí. Era ahí. ¡Eh, siete! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Y rojo! Rojo. Y abríos acá. ¿Y qué dices? Te quiero mucho. ¡Ay, yo te quiero a vos! Bueno, y tengo un montón de origami más, pero no sé dónde guardarlos para no olvidarme. ¿En un lugar muy especial? Sí. ¿Sabés en cuál? ¿Cuál? En la guantera. ¡La guantera! Toma. Así después guardas. Bueno, ¿vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Soy Tamara, bailarina. Les voy a mostrar lo que llevo en mi varija. Bueno, primero, un jardinero. Mi prenda favorita. Este va a todos lados. Es súper cómodo y sirve para todas las estaciones. Dos libros. Siempre llevará algún libro. Este que estoy leyendo ahora, casi lo termino, pero todavía falta un poco. Y este, a ver si me aburre el otro, que es un poco más cortito, poesía, así. Llevo un cuadernito con un gatito súper tierno. Y adentro también llevo la foto de mis gatitos. Él es Copito y ella es Quimé. Los zapatitos de danza se pueden usar, como también los llevo en cierta forma de amuleto. Aparte son hermosos. ¿Cómo dejarlos? Los amo. Siempre un muralcito para pintar. Lo voy pintando de a poco. Está inspirado de las canciones de María Elena Walsh. Así que es increíble. Lo llevo siempre con mini lápiz. Son hermosos, tiernísimos. Hasta tienen un sacaputas. Algo también, poco más de abuela. No sé si mostrárselo, pero vamos a mostrarlo. Almohadilla de calor. Cualquier dolencia, esto se enchufa, empieza a dar calor, se apoya. No hay más dolor. Magia absoluta. Prohibido olvidársela. Bueno, espero les haya gustado mi barista. Ya sé, en la guantera. Ay, tenés razón, acá estaba. Mirá, está también el origami que hiciste vos. Este origami. No, yo no hice eso. No, no. No, yo no lo hice. No, lo debés haber hecho vos. No, no, porque después se ponen rumores. Acá cae algo más. Hay una manzana. Es una manzana mía. ¿Cuál es el problema? ¿Qué, la querés? Yo tengo una pera. ¿Intercambiamos? ¿Hacemos trueque? Trueque. ¿Manzana por pera? Sí. No, 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 Mau, no. Ahora me conseguís una. No, pero ya hicimos trueque. Ah, mi manzana se cayó. Se voló por la ventana. Ah, bueno, dame la pera entonces, dame la pera. Ya está. Pero técnicamente ya hicimos trueque. Bueno, está bien, pero la pera vos me la habías cambiado, así que me la quedo yo. Bueno, ponemos música. Sí. Vale. Música, Clementina. Reproduciendo música para poner un poco de paz y orden en este auto. Se llama José, le dicen zamba. Nació en Formosa y le gusta el chipá. Me aburro, me aburro, me aburro. Ya no me aburro, viajo en el tiempo. La excursión va a comenzar. ¿La viaja qué? Zamba, zamba, zamba. Zamba, zamba, zamba. Siempre hay una palanca, un pasadizo, un monumento. Un sillón, uno pasar. Vamos con zamba, aprendamos nuestra historia. Él nos llevará a volar. ¡Uh! Y si suena una trompeta. Vamos valientes, todos a la carga. Luchemos por la libertad. Argentina, Belgrano, San Martín, Bolívar. América, tenemos que independizar. Que venga el niño que lo sabe todo. Oh, no, el niño que lo sabe todo. Acción, chipa, aventuras y explosiones. Amor, trompetas y revolución. Vamos con zamba, aprendamos nuestra historia. Cantando esta canción. Y si suena una trompeta. Y si suena una trompeta. Vamos valientes, todos a la carga. Luchemos por la libertad. Dale, zamba. Ahí va la pelota, ¿eh? Bien. Eh, amiga. ¿Qué tal? ¿También se están preparando para el Toreo de la Vincha? ¿Para qué? ¿El Toreo de la Vincha? ¿Qué es eso? No, yo estoy más preparado como para observación, paisajismo, naturaleza. No, no, espera. Dame un segundo. Te he hecho un cohete. Un cohete. ¿Pero para qué un cohete? Para el Toreo de la Vincha, el Toreo de la Vincha. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Es un evento donde todos nos ponemos unas vinchitas así y nos vemos cancheros. No, para nada. No, 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 para nada. Es como una corrida de toros, pero sin maltrato animal, ¿eh? Sin maltrato animal. Para nada, para nada. Los participantes tenemos que ir a sacarle al toro una vincha. Una vincha con monedas de plata, ¿no? Y después eso se ofrenda a la patrona virgen de la Asunción. Es un torneo. Pero, ¿estamos seguros de que no se lastima para nada al toro? Estamos muy seguros. Yo lo chequeé. No estoy de acuerdo con eso, así que tranquilo. Jamás participaría en una celebración, en un evento donde se maltrate un animal. Para nada. ¿Y dónde es esto? En un pueblo, en un pueblo puneño de Casabindo. A 220 kilómetros de San Salvador de Jujuy. ¡Qué bueno! ¡Perfecto, perfecto! Perfecto, las posiciones. Bueno, me encanta, bueno, muchos éxitos. A ver, eh... ¿Qué está pasando? Un minuto, déjame ver algo. ¿Le estás midiendo, le vas a hacer un sombrero y le estás tomando el talle de la cabeza? Sí. ¿Estás lista? ¿Para qué? Vos sos el toro. Yo soy mal atleta. ¿Yo soy el toro? Y yo te voy a sacar la vincha. ¡Ay! Pará. Tomame el tiempo. Bueno, eh... ¿Estás lista? Siempre. Bueno... ¡Ya! ¡Esta! ¡Cuidado! ¡Dale! 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 ¡Muchas manos en el plato! Música ¡Muchas manos en el plato! Música Creo que primero deberíamos pasar la carne a los huevos Ponemos la carne de llamas dentro del recipiente de huevos Papá, pones la sal Bien Y ahora yo pongo todo el pan rallado por acá Las llamas vienen de la puma y a la quebrada Y comen pasto ¿Puedo poner la carne? Bien Empanamos la carne con pan rallado Y luego a freír o fritar Aquí queda un poquito Un poquito más y tapamos la milanesa Bien Ahora vamos a fritar las milanesas Y vamos a sacar los papines del fuego Mi provincia es hermosa Tiene paisajes de colores Y tenemos de todo, de todo, de todo Desde selva hasta puna Música Mi fiesta favorita es el carnaval Porque me voy al norte de la provincia para festejar Me gusta bailar, cantar, saltar y tirar espuma ¡Saltame carnaval! Mi comida así favorita Mirad esa curiosa vio Esto es riquísimo ¡Aviva Jujuy! ¡Grac! ¡San Espiga! ¡Eh! ¡San! Mirá, está cargando un montón de colores Esperá, pongamos baliza Así fregamos ¡Eh! 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 ¿Qué tal? Hola amigues ¡Santu! ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Cómo estamos hoy? Mirá lo que trajimos No, me encanta, me encanta Estar en el norte, me encanta Jujuy ¡Qué bueno que va a estar por! El cuaderno de viaje Cómo nos gusta el cuaderno Uy, ya lo tenemos reactualizado Sí, vamos actualizando todo Una maravilla Así que chicos y chicas Acuérdense De ir completando Todas las actividades artísticas En su cuaderno de viaje Que después cuando uno Lo empieza a abrir Viste, empezás a recordar ¿No? Todos los lugares Tengo tan mala memoria Te digo que el cuaderno de viaje Me viene ideal Es excelente Y bueno, perdón Santu, me copé con lo del cuaderno Y no te pregunté ¿Qué vamos a hacer hoy? Bien Hoy vamos a hacer Un ícono Un gran diseño Precolombino Que es Mi bandera favorita En el mundo Que es La bandera Wipala Impresionante No va a ser Cualquier bandera Wipala Vamos a hacer Un rediseño Le vamos a dar Una vuelta Una vuelta más linda Porque eso es lo lindo De las cosas De los grandes diseños Épicos Como esta bandera Que para mí Es la mejor Del mundo Le vamos a dar Una vueltita Y la vamos a hacer Con corazones Me encantó Y para contar A los chicos Y a las chicas ¿Qué es la bandera Wipala? Bueno, está buenísimo Porque la historia Está espectacular Resulta que los incas En el imperio inca Venían caminando A los reyes incas Un día Y vieron Que dos arcoiris Se cruzaban En el cielo Y fíjense Que la bandera Es justo Los colores Del arcoiris Que se cruzan Y es La única bandera Que es totalmente Cuadrada Es cuadrada Perfecta Es un cuadrado Perfecto Hecho por 49 cuadraditos Perfectos Cada uno Y con siete colores Que son los siete colores Del arcoiris Qué lindo O sea, viene De los incas ¿Y qué representa? Mira, cada color Tiene un significado Que es súper largo Pero básicamente Es toda la cosmovisión Toda la vida De los incas Y que ahora Es un gran estandarte De lucha De pueblos originarios Y que nos representa A todos y todas También Totalmente Junto con la bandera argentina Las dos banderas Que tenemos que tener ahí Siempre arriba Siempre presentes Flameando Bueno, hermoso ¿Y qué vamos a necesitar? ¿Qué van a necesitar Los chicos y las chicas en casa? ¿Qué materiales? Bien, atención Chicos y chicas ahí en casa Primero para empezar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer El manos a la obra Para activar Necesario Para activar hoy Que arrancamos bien temprano Un, dos, tres Cortito lo hacemos Un, dos, tres Ahí en su casa Quiero que se levanten Todos los que están Medio dormidos Arriba Arriba A la cuenta de tres Rápido Uno, dos, tres Manos a la obra Ahí está Ahora sí se activó Bien Esta bandera Tiene muchos colores Pero la aposta Es que elijamos Los colores reales De la huipala Entonces ¿Qué necesitamos? ¿Cartulina? ¿Papel de color? Cartulina sería lo ideal Si tenemos cartulina Genial Pero si no tenemos cartulinas Podemos a lo mejor Pintarlos con lápices ¿No es cierto? Con cartadores Exacto Lo podemos pintar Lo podemos dibujar O sea, la cosa es que tengamos algún papel con colores Exacto Distintos papeles con colores Exacto Papeles de colores Y de fondo vamos a usar Para que resalte más este diseño tan lindo Es una cartulina negra ¿Sí? Acá hay que recortar y pegar mucho Bien Es una tarea ahí de minuciosa Vamos Se encanta Con paciencia A ver, Santu Miren, el paso número uno es hacer esta grilla Y acá también es con regla Ahí midiendo bien Obviamente hay que hacer un cuadrado perfecto Y después una especie de tablero de ajedrez Ah, está buena esa referencia Sí Y vamos a marcar con un lápiz Donde va cada color Sí, son siete colores Es una diagonal blanca Y después, bueno, en este orden Como lo están viendo Yo estoy haciendo una tarea Y ya les recorté un montón de corazoncitos Para que los peguen Y acá lo que quiero que me ayuden Es a pegar cada corazoncito Perfecto Bien centrado Vamos a hacerlo En su cuadradito Perfecto Así que ahí te vamos a tener Un lindo Entonces, agarramos cartulinas de colores Con los colores que en este caso La bandera Wipala Que tiene color Blanco Amarillo Naranja Rojo Violeta Azul Arcoiris Arcoiris Exactamente Exacto Mirá, amigo Ya puse ahí para que pongas el corazón Bueno, blanco Saben que me acuerdo Qué significa el color blanco El color blanco significa La tecnología El arte El trabajo El paso del tiempo Todo eso significa Ay, cuántos significados diferentes Bueno, la diagonal de arriba de todo Es blanca Después, la de arriba del blanco Van los amarillos Amarillos Tomamos primero La medida del cuadrado De la Wipala Que en este caso Es 4,5 centímetros Tomamos una pieza De la cartulina La doblamos Para que nos quede Un cuadradito Y así cortamos Varios corazones De una sola vez Lo voy a hacer ahora Así Con mucho cuidado Tenemos que recortar Todo el corazón Verde Acá te digo Vamos avanzando Súper rápido Sí, esto es lo que Espectacular Espectacular Sí, somos un buen equipo Amigo Gran equipo Por supuesto que sí Bien, acá ¿Qué van los rojos? Acá van los rojos Bien Te digo que la terminamos En un toque Tremendo Y ahí está Miren cómo nos quedan Todos los corazoncitos Listos Para pegar y para jugar Y para jugar en casa Porque lo importante Es jugar Y es un gran diseño Es un gran diseño Esta bandera Porque lo más importante En este diseño Es el mensaje Que trae Sí, como todo Gran diseño El mensaje Que nos trae La huipala Es el de unidad El de amor El de que Todos somos iguales Ese es el verdadero mensaje De la bandera Y lo más importante Opa Medio que La terminamos ¡Tremendo! ¡Ay no, no! Se cayeron Es que estos no tenían Una más Es que acá vinieron dos Claro Vinieron dos ahí Que estaban apoyados Esperá, esperá, esperá Ahora sí Yo pego este Ahora sí ¡Tremendo! ¡Qué linda! ¡Ah, me encanta! Y nos vamos cantando Huipala La, 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 la Huipala La, 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 la Huipala La, 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 la En cada ciudad Hay una historia En cada pueblito Una casa En cada ciudad Hay una historia En cada pueblito Una casa ¡Ay! Llegamos a la Feria de las Hoyas ¿Sabés qué? Se dice Que esta es la feria Más antigua que tenemos ¡Guau! ¿Como de qué época? Y de la colonia O más Más antigua ¡Tremendo! ¡Ay, me encantan las ferias! Llegando está el carnaval Quebradeño Mi cholita Llegando está el carnaval Quebradeño Mi cholita ¡Ven de tutti! ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás vendiendo algo en la feria? Bueno, no, no precisamente Estoy así, viste La feria es un... Tiene un montón de modos De intercambios diferentes ¿Ah, sí? ¿Sabían eso? Además de la compraventa Sí, porque digamos Compraventa Trueque y compraventa Copla y Bailanta Sí, de todo Por ejemplo, sí Es un intercambio De bienes y servicios Por otros bienes y servicios O sea, no se toca el dinero ¿Sabían eso? Ah, no Es importante Porque va a depender De la necesidad De ambas partes Por ejemplo Por ejemplo Si vos tenés muchas cabras Pero necesitás trigo Vas a tener que encontrar Alguien que necesite cabra Pero que te dé trigo ¿Entendés? Para poder hacer el intercambio ¿Se entiende? Sí Claro, el trueque Sí Te doy algo A cambio de otra cosa Y no necesariamente Se usa dinero Sí, por ejemplo ¿Qué podríamos hacer Intercambiar? No sé ¿De bienes y servicios? Sí, podría ser Y yo por ejemplo Sé hacer origami Ah, sí Origami, no sé hacer origami ¿No sabes hacer origami? Sí Bueno, yo te enseño A hacer origami Y vos Yo voy a pensar Te puedo enseñar A zapatear Folclore Y a vos a zarandear Dale Muy bueno A ver, por ejemplo Bueno, a ver Sí, por ejemplo Vamos a aprender a zapatear En casa También lo podemos hacer A ver, nos ponemos de pie Arriba, arriba, arriba El papito papá, ¿sí? A ver, otra vez Te suena en el bombo ¿No es cierto? Ah, porque tiene como un arrastre acá Y lo probamos ahí en casa Y por las mujeres Pero a ver, lento Pero lento Porque es como Bueno, bueno El tiempo es tirano En televisión No, vamos, vamos Es tú y taco Salto 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 Pego Y vuelvo a saltar Con el mismo pie Ah Tacá, tacá, tacá Exactamente Tacá, tacá, tacá Exactamente Y las mujeres Nos agarramos Nos agarramos la pollera Sí O imaginamos que tenemos una pollera ¿No es cierto? Porque si no tenemos pollera no importa Y hacemos un rombo, por ejemplo ¿Sí? Un rombo Un rombo ¿Sí? Un rombo Ay, qué bien El rombo El rombo El rombo Sí, me encanta Bien, bueno Vamos a aprender a hacer un origami Sí En casa también Podemos agarrar un papel rectangular Agarran ahí una hoja rectangular que tengan Y lo que vamos a hacer es Primero vamos a juntar Los dos lados más angostos Ven que tenemos los lados más largos Y los más angostos Como es un rectángulo Juntamos los dos más angostos Para la vara Sí Vamos Después Ahora vamos a marcar El centro de este rectángulo Sí Solo lo vamos a marcar Ajá Marcamos Sí Y volvemos ¿Lo marco este y el otro? Para tener bien el centro Perfecto, sí Bien Y ahora Hacemos un triángulo Así Ay, sobre el pecho Allí Truqui, truqui Truqui, truqui Y una vez que estamos acá Levantamos esta solapita para arriba No, pero me va muy rápido Esta solapita para arriba Lo que pasa es que Maula tiene muy clara con todo lo que es hacer La solapita para arriba Esta para allá Sí, para arriba No las dos, una sola Ah, una sola Una sola Y ahora das vuelta y lo mismo del otro lado Ya ponía allí en un barco, ¿entendés? Vamos a meter las orejitas así Una sobre la otra ¿Una sobre la otra? Una sobre la otra Vos podés, Pente Tutti Sí, estoy pudiendo, ¿eh? Parece también un gorrito, ¿viste? De pintor Bueno, de hecho, así se hace el gorrito de pintor ¡Hermoso! ¿En serio? Esto es el gorrito de pintor ¡Hermoso! ¡Re lindo! Es espectacular, mirá Y si quisieras seguir, si querés lo paramos ahí Pero, si los chicos se animan, después Juntás punta con punta Levantás un lado Levantás el otro No, bueno, no No, espérate ¿Y ahí? A ver, está acá Y ahí Pero vos le vas a sacar el lugar a San Espiga A ver Y ahí Barquito ¡Eh! ¡Qué lindo! San Espiga, apurate, ¿eh? Porque te están serruchando el lugar Bueno, hicimos un trueque Sí, me gustó Danza por origami Me encantó, me encantó Bueno, danza por origami me parece una maravilla No, yo te digo que ya me está gustando esto de la feria Voy a pensar que puedo más Que puedo intercambiar Que puedo ofrecer, ¿no? Y bueno, ya sabés zarandear, Mar Es verdad, le puedo ofrecer este zarandeo a alguien A ver qué ¿Sabés a quién le vamos a enseñar zarandeo? ¿A quién? ¡A Zamba y a Nina! ¡Vamos a buscarlos! Mau y Mar están en la fiesta de las ollas ¿Investigamos un poquito? ¡Sí, Zamba! Mira, la fiesta se celebra en la zona de Abrapampa Que es más o menos cerca del Salar de Uyuni en Bolivia Y Salinas Grandes en Argentina Esto significa que la fiesta se celebra en una zona cercana a los desiertos de sal Sí, y durante mucho tiempo, tanto el Salar como las salinas proveían la sal que se utilizaba en la zona Claro, con la sal se conservaba la carne antes de que exista la heladera Y muchos de los productos que se intercambiaban durante la manca fiesta o fiesta de las ollas Siguen siendo los mismos que hace siglos atrás Por ejemplo, carne charqueada de cordero y llama Charqueada es conservada en sal ¡Ah! Y te voy a decir una cosa Antes de que exista el dinero, se utilizaba la sal para pagar los trabajos De ahí viene la palabra salario ¡Ay! Ya estamos en la iglesia de Yavi Me pregunto cuál será la historia, ¿no? Que detrás de esta iglesia que... No sé, en este pueblo tan chiquito Alguien de acá me parece que pidió una historia ¿Puede ser? ¡Nosotras! ¡Nosotras! Yo te estaba escuchando por ahí, pero me estaba preparando Acá llegué, acá llegué ¿Cómo les va, queridito? Muy bien, ¿cómo está, abuelita? Estábamos preguntándonos justamente ¿Qué historia hay detrás de esta iglesia tan particular? Es muy linda esta iglesia, es muy lindo todo Jujuy también Sí, sí, muy hermoso estar acá Ustedes están muy lindos esos ponchitos Me gustan, mucho color, querido, mucho color Ay, sí, bueno, es que acá en Jujuy nos gusta ponernos unos ponchitos Me encanta, me encanta, están muy lindos Y ahí descansan también los chicos y las chicas Muy lindos, todos muy lindos Bueno, voy a la historia ¿La historia es muy linda también? ¿Muy linda y alegre? No, queridito, para nada Esta historia no, 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 no No es muy linda No es muy linda, no, no, no Bueno, preparados, preparadas Esta, esta historia se remonta más o menos al año 1648 En ese momento los verdaderos terratenientes de Javi En ese momento esta pareja Doña Ana María Bogoyán de Orozco Y este señor Don Pablo Benavides de Obando Esta pareja Impulsaron la creación del templo Que luego tardó unos, déjame Unos 42 años 42 años Pero tardaron un montón de años en construirla Sí, 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 muchos años 42 más o menos Y ahí dice marqueses Sí, muy bien, queridita Pero qué observadora Claro que sí Esta pareja le compró en esa época A la corona española El título de marqueses Se compraba eso Se compraban los títulos Sí, se compraba Bueno, evidentemente se compraba Esta pareja lo hizo Lo compró por tres generaciones Bueno Resulta que después lo tiraron a una cuarta No sé, hubo ahí un regateo Pero lo tiraron a una cuarta Bueno, resulta que el último marqués de esta generación Resultó ser este señor muy simpático José Campero Fernández y Herrera O también conocido como este otro marqués de Tojo y Javi Todo él, todo junto así Este señor, sí, fue como el último Bueno, yo les aclaro que la historia de este muchacho no termina bien No, por lo menos ya no es lo claro Sí, no termina bien Bueno, entonces continúo Este marqués José Campero Fernández y Herrera Era independentista Perdón, perdón, un paréntesis Querida, no hay ningún problema No, no, Fernández y Herrera Son dos personas distintas O se llama Fernández y Herrera todos juntos Sí, este que está acá Este señor que está acá Es todo este nombre él solito Todo este nombre largo para él José Campero Fernández y Herrera Qué raro un apecido con la I en el medio Sí, Ortega y Gasset también Claro Hay un apecido compuesto A veces la gente suele pensar que estamos hablando de dos personas Pero resulta que es una sola Sí, sí, bueno, él es una sola Yo les decía, no termina bien Él era independentista Eso significa que a él le gustaban los ideales de la Revolución de Mayo Sí, le gustaban, le gustaban Y en su casa se reunían los combatientes de Belgrano Así como también Castelli Y por ejemplo, este otro Balcarce Se reunían todos ahí a conversar Y conversaban Y conversaban sobre la Revolución Y eran revolucionarios Hoy te encantó Decime ¿Eso no era peligroso? Sí, queridito Claro que hicieron reuniones Que seguramente eran clandestinas en su mayoría Porque esto no les gustaba nada a la corona Y los realistas, de hecho, cuando se enteraron de todo esto Le pusieron un precio a la cabeza de este pobre hombre ¿Están los realistas ahí también? Están los realistas Vienen en un rato Cuando se arma la captura van a aparecer Ay, bueno Entonces le ponen precio Fue a la feria del trueque la cabeza del marqués, evidentemente Pobre, sí, evidentemente, sí Bueno, resulta ser finalmente Que un 14 de noviembre de 1816 Llegan los realistas A capturarlo Y resulta que este señor estaba en misa Y era tan religioso Que cuenta así la historia Que él no quiso huir Hasta que no terminara la visa Se quedó en la visa todo, todo el tiempo Todo el tiempo Y bueno, imagínense lo que sucedió Finalmente los realistas Lo capturaron Sí, lo capturaron Y después, entonces, los españoles Lo terminaron matando Oh, no le alcanzó la protección divina No, igual la abuelita había avisado Que terminaba mal Sí, yo les dije Sí, es muy difícil empezar una historia Sabiendo que va a terminar mal Tuvo un sumamento de gloria En los ideales de la Revolución de Mayo Que bueno, finalmente termina bien Pero bueno, en el caso del marqués, no Qué buena historia, abuelita Que nos contó con todos estos materiales Sí, gracias por traernos estos muñequitos No, por favor Se nos vuelve muy didáctico Bueno, vamos a seguir viaje Sí, es que ya de hecho Tenemos que volvernos Sí, tenemos que volvernos Gracias, abuelita, encanto Ay, queriditos Que viajen muy lindo Que viajen, manejen con cuidado Me llevo la mesita Yo también, queriditos tesoritos Adiós, adiós Me voy con la mesita Bueno, vamos a buscar a San Bairina Que nos tenemos que ir de nuevo Dale, vamos Hace muchos años Llegó a la tierra de incesante calor Un pueblo de experimentados Cazadores y pescadores Se hacían llamar los Buenayek Al ver el río Pilcomayo Quedaron enamorados Y detuvieron su recorrido Para construir su hogar A las orillas Aunque en ese lugar Les faltaba frutos para subsistir Decidieron quedarse Lo que ellos no sabían Es que estos frutos existían Pero estaban resguardados Por un celoso guardián Itajuk Cuenta la leyenda Que este era un hombre bajo Malhumorado Y con un rostro muy feo Y que por eso había decidido Alejarse de todos Odiaba las risas Ya que siempre pensaba Que eran producto de burla Por su fea cara Y además Guardaba un secreto Una inexplicable luz Que por las noches Se podía ver a lo lejos Era como si el sol Bajara a esta casa Al caer el día Y se escondiera Tras las ventanas Los animales le temían Sus ancestros Les habían contado Que había robado Todas las semillas De los frutos de la tierra Una mañana Inate el conejo Pasaba por el río Y escuchó hablar A las personas Quienes se lamentaban Por no encontrar frutos En el lugar Inate recordó Las semillas De las que le habían Hablado sus ancestros Y decidido Fue a buscar A sus amigos Zona La sabia corzuela Y Tatsi El burlón hornero Debe devolvernos Las semillas Nos estamos perdiendo De disfrutar Cosas muy ricas Tenemos que recuperarlas Sí Por las semillas Deberíamos ir hoy mismo Y además Ver si es tan feo Como nos contaban Los abuelos Tatsi No puedes ir con nosotros Todo el tiempo Te ríes Y nos puedes meter En problemas No es cierto Yo puedo ser Muy serio Si quiero Está bien Pero prométenos Que no te reirás Lo prometo Caminaron todo el día Y cuando el sol Ya se estaba escondiendo Llegaron por fin A su destino Entren Temerosos Los animales Entraron a la casa De Itajuc Avanzaron Y quedaron asombrados Un nudo de ramas Que cambiaba de colores Naranja Amarillo Y rojo Es hermoso ¿Verdad? Se llama fuego Yo soy su dueño Me acompaña Y me da luz Por la noche Y además Me ayuda a preparar Mi comida No me gusta Recibir visitas Pero esta noche Tengo comida de sobra Vengan Itajuc Les contaba Sobre el maíz El zapallo Y el anco Mientras servía Desde una olla Un plato Con estos frutos Cocinados Cuando Itajuc Se dio la vuelta Tropezó sin querer Una estruendosa risa Se oyó Era Tatsi Había intentado Quedarse callado Pero no pudo soportarlo Los ojos De Itajuc Se llenaron De moja Los animales Comenzaron a escapar Teniendo su ira Como dos troncos Del fuego Los chocó En el aire Una lluvia De chispa Saltó Y el fuego Comenzó A tomar Todo el lugar Mientras Todos corrían Tapiazza Un pequeño pájaro gris Aprovechó De guardar Muchas semillas De la mesa En su boca Y salió volando A su nido Tres días Pasaron Desde esa terrible noche Y cuando sintió Que no había Tanto calor afuera Tapiazza Se animó a salir No podía creer Lo que estaba viendo Tapiazza Comenzó a caminar triste Sintiéndose muy solo Hasta que recordó Las semillas Que había robado A Itajuc Estaban en su nido Cuando vio Un lugar Con la tierra Descubierta Comenzó A poner las semillas En el suelo Se sentó A esperar un momento Pero nada pasó Así pasaron unos días Hasta que Tapiazza Decidió salir A buscar A más sobrevivientes Y grande Fue su asombro Al encontrarse Con una familia Donde él había Enterrado las semillas La familia Estaba feliz Tomando las mazorcas De maíz Miraban con asombro Los zapallos Y abrían Los pulposos Ancos Tapiazza Se emocionó Estas plantas Eran la promesa De reconciliación Con la tierra Y así fue Como en la tierra De los buenayek Se descubrieron Los vegetales Y el fuego Para cocinarlos Tapiazza Tiene el testimonio Grabado En las manchas Negras Y tiznadas De sus alas De sus alas Sabías que hay un personaje Que cambia de color Según la ocasión Es un vertebrado Muy preguntón Es un camaleón Camaleón O víparos Vivíparos Crustáceos Músculos Huesos Y el corazón Aquí encontrarás Ingeniosas respuestas A las más entretenidas preguntas En camaleón Y las naturales ciencias Qué linda es la vida Voy a... Impactante, ¿no? ¿Qué es esto? El cráneo De un esqueleto humano ¿De un humano Como tú? Así es Da un poco De escalofríos Muchos seres vivos Poseen esqueleto Pero estos No se ven Porque están cubiertos Por piel Mira el esqueleto De un elefante El de un caballo Y este otro Es de una gran ballena Qué grande Y este es el esqueleto De un ser humano ¿De un ser humano Como tú? Así es ¿Sabías que tiene 206 huesos? ¿Para qué tantos? Entre otras cosas Para moverse Vemos su columna vertebral También es un vertebrado Como yo Así es ¿Y qué pasaría Si no tuviéramos huesos? Es como si le sacaras Los fierros A un edificio Los huesos Estructuran Y sostienen el cuerpo Ahí tiene una jaula Pero sin pajarito Esas son las costillas Y tienes razón Es como una jaula Que protege a los pulmones Y al corazón Qué bueno saberlo Y el cráneo Es como un casco Que protege nada menos Que al cerebro Mis brillantes ideas Están a salvo Y esas Son las articulaciones Que son el lugar de encuentro De dos o más huesos Y gracias a ellas El cuerpo se mueve Articuladamente ¿Cómo se menea el esqueleto? ¿Cómo se menea el esqueleto? ¿Dónde estás? Aquí, trabajando el cuerpo Haz de esta Necesitas ejercitarte más Y reforzar los músculos Los músculos Son órganos que cubren los huesos Y le dan su forma al cuerpo Linda forma Los músculos Son los responsables De mover los huesos Si no existieran O fueran muy débiles Un movimiento Tan sencillo Como levantar el brazo Sería imposible El músculo se une al hueso Gracias al tendón ¿Y cuántos músculos Tienen los humanos? El cuerpo humano Tiene más de 650 músculos ¡Wow! Y en el rostro Tenemos aproximadamente Más de 30 Y cuando nos reímos 400 se ponen en acción ¡Ja, ja, ja! Esto de los músculos Es muy, pero muy divertido ¡Ja, ja, ja! ¿No crees que ya está bueno? Estoy ejercitando los músculos Bueno, bueno Mejor lo dejamos hasta acá ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo parar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En cada ciudad hay una historia En cada pueblito una casa Cada pueblito una casa ¿Qué es lo que más les gustó del viaje? A mí la investigación que hicimos con Nina De la fiesta de las ollas ¡Sí! ¡A mí también! A mí me gustó mucho el relato de la iglesia de Xavi ¡Ay! A mí me encantó la fiesta de las ollas ¡Ay, sí! A mí también ¡Oh! ¡Era obvio! Bueno, tampoco es tan terrible No, pero es que iba a pasar Iba a ocurrir Está bien Bueno, Clementina Está pasando Lo que creo que está pasando, ¿verdad? La verdad Es que no sé ¿Qué es lo que crees que está pasando? Bueno, está pasando Clementina, ya tuvimos esta conversación muchas veces Que nos estamos quedando sin energía Y ahora te preguntamos Si vos tenés desafíos para llenar la energía Y vos decís Bueno, así que sí Por supuesto, ¿no es cierto? Sí, así es Veo que están un poco cansados y cansadas de la situación Pero están listos y listas para responder las preguntas que preparé para hoy ¡Sí! ¡Qué alegría! Comienza el desafío ¿Qué hay que sacarle al toro en el toreo de la vincha? A. El cascabel B. La comida C. Una vincha con monedas Bueno Bueno, digamos que el título A ver, el título ya lo está diciendo todo Y aparte, también me acuerdo que nuestra amiga Madatleta Nos estuvo contando y que terminamos jugando también ¿Te acordás? Y también es muy importante que el toro no sale lastimado Eso es importantísimo Porque no nos gustan las actividades donde los animales salen perjudicados Bueno Yo creo Que los chicos están diciendo La C Yo también creo que están diciendo la C A ver Correcto Una vincha con monedas ¡Maniósimo! ¡Mantacular! ¡Vamos! Siguiente desafío ¿Con qué se conservaba la carne antes de la invención de la heladera? A. Con sal B. Con hojas C. Con telas Eh... Yo la sé A ver chicos y chicas La re C Tienes muchas ganas de decirla, ¿no? Muchas ganas de decirla Pero primero voy a dejar a los chicos que piensen Piensen, piensen, piensen A, B, o C 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 Ay, mira lo que están diciendo Están diciéndola Vamos con la A Sí ¡A! Correcto ¡Woohoo! Con sal ¡Vamos, vamos, vamos! Tercer desafío ¿Qué es un trueque? A. Un intercambio de bienes y servicios B. Un puente En medio de la ruta C Un insecto Bueno Yo no quiero decir que es fácil Y no lo voy a decir No vamos a decir que es fácil No vamos a decir que es fácil Y vamos a recordar Que hoy hicimos un trueque con fruta Sí No lo vamos a... No Eso no lo quiero recordar Ya lo eliminé de mi mente ¿No? Y tampoco vamos a recordar Que hubo un trueque De un origami Y por un zapatillo y arandeo Zapatillo y arandeo que... Papito, papá, papi O sea... Hoy nos fuimos aprendiendo mucho Pero no vamos a dar esas pistas No vamos a dar esas pistas No las vamos a recordar No las vamos a hacer de ninguna manera Así que ¿Cuál será? No me pregunto La A, la veo la C ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo decís Mar? Dale Es la A Correcto Un trueque es un intercambio de bienes y servicios ¡Yupi! Último desafío ¿Qué le enseñó Mau? A. Vendetuti A. A patinar B. A. Dibujar C. A. Hacer un origami No dije nada No estoy diciendo nada Yo no estoy hablando No estoy dando ninguna pista No Para nada Estoy dando una pista Sí, no, no Solo estoy esperando a que los chicos respondan en su casa ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? ¿Es la A, es la B o es la C? Yo creo que están diciendo C, 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 C A ver, vamos entonces C, C, C Vamos con la C Correcto ¡Bien! ¡Sí! Felicitaciones Bien, podemos seguir Tenemos todo el tax ¡Qué energía! Podemos seguir Recorriendo esta hermosa provincia ¡Qué bueno que ya tenemos energía! ¡Sí! Gracias por contestar bien desde casa, chicos y chicas ¡Y qué rápido pasó este viaje! ¡Sí! ¿A dónde iremos mañana? Seguramente a otro lugar maravilloso Como todos los que recorremos en este hermoso país ¡Ay, me muero de la ansiedad de saber a dónde vamos a ir! Pero ahora nos tenemos que despedir Y nos despedimos bailando con música Clementina, música de despedida Reproduciendo música de despedida ¡Todos bailando en casa! Gracias chicos y chicas ¡Nos vemos mañana! ¡Woohoo! En cada ciudad hay una historia En cada pueblito una canción En cada paraje un personaje Con ganas de abrir su corazón De la cordillera hasta la playa De Humahuaca al Viguel, Viena al Sur Ríos, bosques, hielos y montañas No importa si hay nieve o cielo azul Dale, arma tu valija Subite y vení Vamos a dar una vuelta por todo el país Arte, música e historias Bailes y ricas comidas Por caminos, calles y avenidas ¡Qué asombrosos son los viajes! Con Zamba y con Nina Ay, qué linda que es nuestra Argentina Para esta aventura no hay pasajes Nadie va a perderse esta excursión Ya tenemos listo el equipaje Tu boleto es la imaginación Vamos que ya empieza el viaje Con Zamba y con Nina Vamos por las rutas Argentina ¡Suscríbete al canal!